El domingo 15 de mayo estaremos realizando un evento deportivo muy importante en la carretera al alto de la línea, nuestra media maratón del túnel de la línea. Debido a que llegarán más de 4 mil deportistas de todo el país, se prevé el cierre de la carretera desde las 12 de la noche del mismo domingo hasta las 2 de la tarde. De esta manera es que utilizaremos como vía alterna la carretera al alto de letras y le pedimos comprensión a todos nuestros usuarios del corredor vial. Todo es que estaremos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras, generando todas las medidas necesarias para que su movilidad a través de esta vía alterna sea totalmente segura. Y también a quienes puedan esperar durante estas casi 14 horas en las que tendremos cerrado el corredor para garantizar también que esta infraestructura esté al disfrute de nuestros deportistas colombianos.